¡Hola! Hola, soy Juanjo y yo soy Alex y estamos recordando al Spectrum, episodio número 4. Hoy vamos a jugar al Ghosts'n Goblins. Exactamente, otra recreativa de Campcom. Esta vez de Campcom, otra vez. Es una máquina recreativa que salió al mercado en el 85. Yo no recuerdo, probablemente fue posterior a esa... Yo tenía 6 años. Ya, bueno, yo también era muy pequeño, pero vamos, la máquina ya tenía bastante tiempo. No quieres decir que tenías 8 años. No, no, no. Bueno, yo fui porque cerca de casa de uno de mis primos había un comercio altamente versátil, que era un... El kiosco bar. Kiosco bar, que era donde mi primo compraba su revista Micro Hobby, el Spectrum, y además estaba... La máquina. La máquina recreativa, que era la que echábamos 5 duros de vez en cuando. Una máquina recreativa bastante difícil de jugar, pero es que además... Como todas las máquinas, pero además... Tenía el ajuste de velocidad, que a veces era más difícil. Recuerdo que muchas veces iba mi primo a ver si... Como iba con mi primo a ver si estaba la última Micro Hobby. Y íbamos a jugar y decía... No, vámonos a casa. Está en modo difícil. Bueno, yo no entendía lo que quería decir, pero... Aparentemente... Bueno, que tiene sentido, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiere el dueño del establecimiento? Quiere... Bueno, quiere... Por supuesto, una máquina recreativa. Recaudar. Recaudar. Quiere esos 5 duros, que te da 3 vidas, creo que eran 3 vidas o algo así. Además, el Ghost and Goblins es una máquina bastante difícil. Dos toques se te quitan una vida. Aún así, es un videojuego que ha tenido... Ha tenido mucho impacto en otros... En otros... Efectivamente. Sí, en la cultura popular gamer de gente que juega con... Por ejemplo... Nosotros hemos jugado a... A la maldita Castilla de Loco Malito, por ejemplo. Es un tributo a el Ghost and Goblins tradicional, el primero de Capcom. Efectivamente. Y bueno, este Ghost and Goblins para Spectrum es una conversión bastante... Bastante bien. Recuerda el juego. Evidentemente tenemos las limitaciones del Spectrum. Pero bueno... Yo recordaba que fueron 925 pesetas o cosas así, pero lo tenía que buscar. Y el precio que sale a la venta en España fueron 875. De todas formas, las limitaciones del Color Clash, Atribute Clash. ¿Aún así consigues tener una animación con distintos colores? Sí, bueno, tiene... A ver, el Spectrum tiene sus limitaciones, pero bueno, esta gente supo... Tiene un scroll bastante simpático, como se puede ver en la demo. Tiene sus colores. Fijaros en la demo, porque después... No vamos a llegar ni mucho menos al lado. No vamos a llegar hasta el lejos. Bueno, en otras versiones es incluso peor, que te ponen el teaser, te van diciendo... Mira, esto es hasta donde tienes que llegar. Y tú ves que, bueno, con 5 duros llegas a la primera tumba, básicamente. Aquí, en este caso, en este caso, con 875 pesetas, ya era... Que, bueno, juego comprado, había que echarle horas. ¿De acuerdo? Entonces, este juego, desde mi punto de vista... La compresión está muy bien, pero tiene dos problemas. El primero, fueron a por el Spectrum 48K, en el año 86. Lo cual significa que no tenemos cheat dedicado para el audio. Y tampoco hicieron el esfuerzo de meter un motor de un beat para... Usando el beeper, ponernos una musiquilla que se parecía a la máquina recreativa. Así que los efectos van a ser... Los chasquidos, rueditos de siempre. Y perdemos la banda sonora de la recreativa. Que es muy característica, está muy bien. En otras conversiones para otros sistemas caseros, domésticos, sí que han convertido esa música, pero aquí la vamos a perder. Eso es uno de los primeros problemas. Y el segundo problema es que los controles, o al menos mi experiencia... Porque cuando yo jugué a este juego en Spectrum, yo tenía teclado, no tenía joystick ni nada parecido. Y aunque posteriormente sí que he jugado en emulador, en la versión de Nintendo de NES, Este juego se juega mejor con el pad, desde mi punto de vista. Porque con el teclado vamos a encontrarnos con que tenemos salto, disparo, abajo, arriba, derecha, izquierda. Lo cual es un poco... O al mí me está resultando un poco complicado manejarme con... O a lo mejor es que ya me estoy haciendo mayor. Tenemos la pantalla de entrada muy parecida a la intro original, salvando las distancias. La historia es sencilla, chico conoce a chica, chico se quita la armadura, mujer desaparece secuestrada por un... Ya me he equivocado la tecla dos veces, la primera vez no ha tenido consecuencias, la segunda vez ya vamos en calzoncillos. Suponiendo que el Sprite diera para calzoncillos, porque igual no. A ver, tiene un aire a la máquina recreativa. Yo no me lo compré por la máquina recreativa. Quizás sí, si no hubiera conocido la máquina recreativa me hubiera comprado el juego. No lo sé. Nunca lo sabremos. Puede ser que no. Y ya está. Primera de tantas. De nueve. Porque bueno, nueve vidas. Porque bueno, como puedes observar... Es muy fácil perder. Con mi forma completamente... ¿Suicida? Sí, espiral de miedo y destrucción. Vamos. Teniendo en cuenta que no echamos cinco duros cada vez que jugamos una partida. Sí, nos podemos permitir morir un par de veces. Sí, o más. O más. A ver, este es un juego... Este es un juego de habilidad, pero también es un juego de memoria. De memoria muscular. Bueno, no sé si memoria muscular, pero... De memoria. O sea, tengo que acordarme de que está la planta tirándome historias. Igual que he recordado que este... ¡Oh! El peor... Has cogido la peor arma de la historia de Ghosts and Goblins. Ha habido gente que no ha jugado nunca más al juego. De hecho, no sé si... Me he acordado que estaba la planta ahí. Me he acordado que había aquí a otra, pero es que... Vaya. Lo lamentable de todo esto es que te guarda el arma. Que cuando es una arma buena... Cuando vuelves a empezar. Sí, cuando es una arma buena, no digo que no, pero cuando no es una arma buena... Además que... No sé por qué. Sigo pensando que las tumbas son más altas de lo que son. Y... Y fíjate que me ha dejado la espada, pero está dentro de la tumba. Con lo que... No puedo cogerla. Lo cual es muy injusto porque era nuestra oportunidad de... Otro... Efectivamente. Gracias, compañero. Compañero zombie... Arrastrando... Voluminoso... Vasija... Componente... Nos vas a dar... De todo el video de zombies. Vamos a... Sí, claro. Es lo típico. Uno piensa en zombies y ¿qué piensa? Vasijas. Sí, vasijas. De hecho, estoy en calzoncillos. No sé cuánto voy a durar con la resistencia que esto me proporciona a todo tipo de... Pero... Ha llegado hasta el... Ha llegado hasta... Murciélago. Yo sigo pensando que es un cuervo. Pero bueno, aquí podemos hacer una encuesta. A ver qué piensa la gente. ¿Es un cuervo o es un murciélago? En la recreativa, para mí, ¿qué es un murciélago? No, es un cuervo. Es un cuervo. De hecho, es un cuervo o... Sí, creo que es un cuervo. Sí, creo que es un cuervo. Vamos a echar la culpa al attribute clash. Bueno, ese es otro tema. Eh... Cuando he cogido el arma, ha sido sorpresa cuando la he cogido. Porque... A ver... ¿Quién veía lo que era? Yo, desde luego que no. Ahora, mi duda es... Si bajo... Si bajas, el cuervo... El cuervo... Va a seguir volando. Sí, pero... Pero puedes esquivar. Lo hemos hecho ligeramente mejor. Cuidado. Sí, si yo voy corriendo... No, no, me refiero a este. Ah, bueno. Este ya... Este ya... Oh... Estaba... Estaba claro. Es un poco injusto. Porque... Es... Vale, es una recreativa. Sabemos que tiene que ser difícil. Es un videojuego. Pagas dinero y quieres disfrutarlo. No puede ser una tontería. Pero... Es injusto. A ver, es el reto. Que a ti te maten con dos golpes. Es el reto. El héroe. Tiene que... Es la adversidad. Crecerse de frente a la adversidad. A ver, no. Es que dice... ¿Qué héroe es? Que... Fue a la puerta de un colegio y le quitó a un niño en caramelo. Eso no es un héroe de... No. Tiene que ser algo difícil. Que la gente... Hemos quedado que si me agacho aquí... ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué memoria! Y ahora... Yo no quiero recordarlo. Pero sí. Aquí está. No. 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 No sé cuál es la forma. Tiene que haber una forma de matarlo. Bueno, aparte de otro tema. Es que... Tú dices... Vale. Eh... Era una recreativa. Eh... El objetivo es la recordación. Mmm... Sí. De acuerdo. Pero es que... Piensa que... Estamos en el año 86. Es que... Por aquel entonces... Es que tampoco se conocía otra cosa. Eh... Juegos de ordenador... La... La inspiración era las... 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 Ya no solamente... Conversiones. Es que... Era... Las... Las máquinas recreativas era una fuente de inspiración muy importante. Cuando había una fuente de inspiración es que básicamente... Era... Se... Se copiaba todo. Es que... Habían clones de cualquier cosa. Te pones a mirar de... Space Invaders. Y había mil millones de... De... Space Invaders para... Para... Para Spectrum. Oye, sí me voy. No quiero pelearme contigo. ¡Oh, no! Hay un límite en la pantalla! Se va a tirar. Se va a tirar. Se va a tirar. Me va a coger. Me va a coger. Me va a coger. Y digo yo que no habrán armaduras por aquí. Ah... Oh... Además es que es rápido. Como se mueve. Pero vamos. El scroll... Genial. No sé. No sé. Muchos juegos de Spectrum con un scroll tan suave. La animación. Razonable. Los sprites. Bien. Eh... Hasta ahora la mejor animación que hemos... Que hemos... Con la que hemos... La mejor animación en un videojuego de los que hemos jugado es precisamente esta. Sí. Yo creo que sí. Eh... Que por cierto. No sé si es que hemos tenido suerte o que la elección de juegos que hemos hecho ha sido un poco... Yo no me lo... No lo he planteado. Evidentemente. No voy a... Por ahora no he pensado. Igual deberíamos hacer un... 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 No hemos jugado ningún juego, no hemos planteado ningún juego que dijéramos, este fue un desengaño o un auténtico robo, me han tangado, me he gastado 900, 1200 pesetas en un juego, como me pasó con el Double Dragon, pero creo que el Double Dragon no fue problema del juego. Creo que había algún problema con mi Spectrum 2A, que había algún tema de memoria, alguna historia rara ahí, porque creo que he visto a gente jugar en YouTube y el juego juega bien, pero mi máquina se arrastraba y yo cuando la veía después de lo que me había costado el juego, decía, pero esto que es, de aquí que me puedo volver a comprar yo otro juego. Efectivamente, fue lamentable, no, y era otro juego de conversión de recreativa. Juegos originales en Spectrum, pues vamos a intentar buscar uno, pero vamos, es que se nutrían de eso, es lo que había, y evidentemente los juegos de Spectrum eran difíciles, hombre, los juegos tenían que durar y en este caso, la verdad es que es una pasada, 48Ks, lo que han conseguido meter aquí dentro es, evidentemente no tiene música. Hay unas limitaciones, no es exactamente como la máquina recreativa, pero yo creo que es una conversión bastante digna. ¿A ti qué te parece? Pues tú has visto la versión de... Yo he visto la versión. De Nintendo. De Nintendo. La música está muy bien. Yo tengo un corazoncito y voy a decir que prefiero la maldita Castilla. Bueno, pero si estamos hablando de un tema distinto, pero sí, maldita Castilla está muy bien. Y que captura muy bien el espíritu de Ghostbusters. Pero con más historia, más interés. Más hispano, creo yo. A cierto modo. No lo sé, este juego está muy bien. Yo lo recomiendo. Quien no lo haya visto para Spectrum, que no tuvo la oportunidad de jugarlo en su día, pues podéis buscar por ahí. Es un poquito complicado de encontrar porque es uno de esos juegos que no tiene permiso, por ejemplo, World of Spectrum para destruir el juego. Con lo que habrá que buscar por otros medios. Que no es fácil de encontrar. Yo tengo conciencia tranquila. Que yo pagué mis 875 pesetas. Y las amorticé porque quemé el juego, quemé el juego. Pero ¿dónde crees que llegaran? No recuerdo exactamente hasta dónde llegué, pero no he llegado tanto como por ejemplo yo jugando a la versión de NES. Y nada, igual tenemos que plantearnos eso. Buscarnos un, hacer un episodio de tocar alguna que otra mala conversión. O claramente estos han ido a pasar por caja, han ido a... Esto es un atraco. Porque lo sabían, de hecho lo sabían. No todas las conversiones son buenas. Hasta ahora hemos jugado a juegos que son bastante fieles a la recreativa. Pero eso no va a ser la norma general. No. Bueno, un ejemplo que has puesto es el doble... Creo que era un problema de mi máquina. Tendría que mirarlo, pero vamos. Podemos comprobarlo. Podemos comprobarlo. A ver cómo funcionaría con un emulador. Fíjate, hemos llegado al final, creo, de esta pantalla. O no, o era un miniboss. Igual no era siquiera el final del juego. No recuerdo. En fin. Tú, Benedicto. ¿Te gusta? ¿Te has visto bien o no? Sí. Mejor. Sí. Yo creo que es una buena conversión. Y nada, la semana que viene elegiremos otro juego de los múltiples comentarios que tenemos en... En nuestra página de YouTube. Y bueno, nos decidiremos por una de las sugerencias. Veremos cuál será. Que agradecemos mucho, mucho, mucho vuestras sugerencias en Twitter, tanto en Twitter como en YouTube. Y... Y veremos. No podemos jugar a todos los juegos que comentáis, pero bueno, elegiremos uno que esté bien. Pero de todas formas, muchas gracias a todos. Por los comentarios. Y... Avidos y por haber. Tenemos que despedirnos. Hasta la próxima semana. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.